Música Nuestro cerebro realiza por nosotros muchas funciones. Es un órgano vital y debemos cuidarlo y mantenerlo en forma. Las células que lo forman las conocemos como neuronas y se cree que existen cerca de 100.000 millones en una persona mentalmente sana. El cerebro nos permite realizar todo tipo de actividades a través de los dos hemisferios. El izquierdo, responsable de los procesos lógicos y analíticos, y el derecho, que nos conecta con la parte creativa e intuitiva. Independientemente de la edad que tengas, hoy quiero retarte a que realices cuatro ejercicios para comprobar qué tal está tu agilidad mental. Vamos a ello. Aquí puedes ver un recuadro con la letra Z repetida numerosas veces, pero en medio de ellas, escondido, se encuentra el número 2. ¿Serías capaz de descubrirlo en menos de 5 segundos? ¡Empezamos! Ahora debes ser capaz de decir en voz alta el color que ves en cada palabra, mientras tu cerebro tratará de engañarte para que te centres en la palabra en sí, y no en el color en el que está escrita. Ahora, ¿eres capaz de decirlas todas en menos de 10 segundos? ¡Vamos a verlo! ¡Empezamos! En esta secuencia numérica, ¿eres capaz de descubrir en 10 segundos cuál es el número del 1 al 10 que más se repite? ¡Empezamos! Ahora te propongo un enigma a resolver. El nieto de mis padres es uno de mis sobrinos, y tengo tres sobrinos más que no son hermanos entre sí. Como mínimo, ¿cuántos hijos e hijas tienen mis padres? Si has sido capaz de resolver los cuatro ejercicios, te doy la enhorabuena. Pero si no has sido capaz de realizar en el tiempo estipulado, al menos tres de ellos, conviene que trabajes tu agilidad mental y entrenes tus neuronas. A continuación, te muestro algunas prácticas sencillas con las que podrás conseguirlo y notar resultados en apenas unas semanas siguiendo estas recomendaciones. Vigila qué tipo de alimentos estás consumiendo, ya que existen hábitos alimenticios que aumentan el riesgo cardiovascular, y estos están relacionados con la pérdida de volumen cerebral. Sabemos que seguir una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados potencia la creación de nuevas neuronas, lo que te resultará muy beneficioso. Por ejemplo, las nueces y el té verde resultan ideales. Mantente activo. Tu cerebro actúa como un músculo más, por lo que ejercitarlo a través de actividades como la lectura, cantar, bailar, pintar, el aprendizaje de idiomas y las relaciones positivas con otras personas te ayudan a mantenerte despierto y ágil mentalmente. Practica ejercicio cada día como mínimo durante 40 minutos, y siempre en función de tu físico, edad y estado de salud. Meditación y yoga. Ya te he hablado de sus beneficios en otros vídeos. Estas dos prácticas tienen un impacto positivo en todo nuestro organismo, y por supuesto también en nuestras neuronas. Puedes empezar simplemente con 10 o 15 minutos al día, e ir aumentando progresivamente. Descanso. Ten presente que tan importante es la acción como el reposo. Con él recuperas tu concentración, memoria y aprendizaje. Recuerda que las horas de sueño son fundamentales, tanto en cantidad como en calidad, y que tu sueño debe ser profundo y reparador. Actitud. El estado emocional también es clave para mejorar tu agilidad mental. Rodéate de gente positiva, y ves siempre la oportunidad de mejora en cada reto que te plantee la vida. Tu estado de ánimo es tu punto de atracción, por tanto agradece todo lo que tienes, y vive cada instante con plenitud. Si a todo lo que hemos hablado le sumamos un entrenamiento específico, neurocognitivo, enfocado hacia la mejora de la velocidad de respuesta mental, los resultados no tardarán en llegar. Puedes realizar todo tipo de ejercicios divertidos para potenciar tu concentración, la memoria y la capacidad de respuesta. Por ejemplo, los crucigramas, memoramas, enigmas, matrices numéricas y muchos otros juegos para entrenar la agilidad de tu mente y conservarla joven y en plena forma. No olvides seguirme en las redes sociales, y también suscribirte al canal, dándole a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!